Muy buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes América, gracias por sintonizarnos a las 5 y 55, estamos en vivo y ahí está la Comay. Gracias Rocky The Kid, gracias. Buenas tardes Comay. Bueno, señoras y señores, tremendo programazo que tenemos para usted hoy en vivo y a todo color, ok, en vivo y a todo color. Ayer Rocky, tengo que decirle a la gente, tuvimos que coger un descansito, día del trabajo, estamos trabajando mucho tiempo. Sí, 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 demasiado y ya se siente en el cuerpo. Claro, claro, hoy estoy renovada, hoy estoy renovada. Se ve nueva y veo que le dio tiempo de ir al beauty y todo. Yo siempre estoy metida en el beauty. Se ve espectacular. Gracias. Ya tú salió. Oye, se pasó la plancha, se pasó la plancha. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, señoras y señores, hoy en el tribunal de Fajardo, sala 305, ante la honorable juez María Tecorujo, la vista preliminar en el caso de Jensen Medina sobre el asesinato a Arelis Mercado Ríos. Señoras y señores, allí estuvo Silvia Hernández. Adelante, Silvia, con los detalles. Adelante, Silvia, buenas tardes. Gracias, Comay y Rocky. Buenas tardes a ustedes y a Puerto Rico. Llegamos bien tempranito al tribunal de Fajardo. Por eso vamos a poder presentarle en exclusiva imágenes de la llegada de Jensen Medina allí al tribunal, obviamente, con su uniforme de preso. Como todos sabemos, esta vista preliminar comenzó, sin embargo, se movió para los días 11 y 12 de septiembre. Vamos a ver qué pasó en esas llegadas al tribunal y regreso y les cuento más. Vamos a verlo. Está el momento de la llegada de Jensen Medina al tribunal. Permiso, buenos días. Permiso. Ya aparece lo que ha pasado hasta ahora. Por favor, permiso. Esta moción que se erradicó, licenciado, sobre la víctima. ¿Algo que declarar sobre eso? Si es que le están tratando de echar la culpa. Buenos días, todavía. Estamos preguntando a los licenciados si efectivamente ha habido una determinación. ¿Ustedes entienden que los videos reflejan algo diferente a lo que dice Fiscalía? Licenciado, ¿algo que decir sobre este proceso? ¿Están molestos por qué se va a transmitir, licenciado? No, no tenemos claro si efectivamente se ha determinado. Licenciado, ¿algo que declarar? Que usted siempre es bien cooperador con la prensa. Licenciado, ¿todo bien con su cliente en prisión? ¿Ha habido algún tipo de incidente? ¿Se han guardado los derechos? Nada que declarar. ¿No se entreguen a los miembros de la defensa? Ahí está la entrada que tengo que resaltar. Obviamente, que fue bastante impresionante cuando Jensen Medina entró esposado, ¿verdad? De manos y pies dentro de la sala. Obviamente, allí hubo un giro que muchos no esperaban. Y es que la Fiscalía se jugó la ficha de decirle que sí a la defensa y entregarle los videos que se ven de Villas del Mar, ¿verdad? Donde fue toda esta situación. Así es que vamos a ver la segunda parte de todo lo que pasó en sala. Licenciado, ¿algo que accedió al video, no? ¿Van a poder ver el video, licenciado? ¿Están complacidos, licenciado? ¿Entienden que están complacidos con eso? Permiso. ¿Querías saber el sentir ante todo esto? No, confiamos en el sistema de justicia y son procedimientos que hay que seguir y confiamos en el Ministerio Público. El hecho de verlo así, esposado, ¿verdad? No sé si eso hasta cierto punto le puede dar alguna tranquilidad. No, no tenemos expresiones, ¿verdad? Nosotros lo perdonamos a él y esperamos que él busque el perdón de Dios. Pero él está por parte de la familia, está perdonado, no tenemos nada en contra de él. Lamento mucho la situación, ¿hasta ahora el proceso está satisfecho? Sí, estamos satisfechos. Gracias. El hecho de verlo. Gracias. Ustedes van a estar aquí con nosotros en la vista, ustedes van a tener la oportunidad de observar los videos y ustedes van a ser los jueces de lo que se ve ahí. ¿Por qué accedieron entonces a darle los videos, fiscal? Porque en un principio ustedes pues habían dicho que no. ¿Por qué cambiaron de opinión? Bueno, como le explicaba a los compañeros, indiqué que aunque no le asiste la razón en solicitarlos, no tienen derecho a tener esos videos en esta etapa de los procesos. El Ministerio Público está tan convencido de que su prueba demuestra, más allá de dudas razonables, que este señor Jensen mató a doña Areli, que estamos en disposición de entregar esa prueba por adelantado, sin problema. Sigue siendo el mismo llamado. Cumpla con su deber ciudadano. Ese es el llamado y de eso no voy a comentar absolutamente. ¿La pueden usar de testigo a ella, la defensa? La defensa puede traer los testigos que entiendan. ¿Quién era la mujer? ¿Quién era? ¿Quién era la que la acompañaba? No estoy en libertad de poder revelar esa información. ¿Por qué, fiscal? ¿Por qué no se puede...? No, no vamos a comentar. Y les pido, ¿verdad?, que respeten esa parte de nuestro trabajo. Eso es parte del trabajo investigativo que está realizando la policía, el Departamento de Justicia. Y sería impropio de mi parte comentar al respecto a estas alturas de la investigación. Usted pidió proteger la identidad de los testigos que no fueran policías. La juez le falló a favor. ¿Estos testigos han expresado sentir temor o han recibido amenaza? Como dice la moción, nos han expresado temor porque sus imágenes sean, obviamente, televisadas desde costa a costa en este país y, obviamente, cualquiera. Hay que ponerse en los zapatos, como digo ahorita, de cualquier persona. Temor a quien, al acusado, a la familia... Ciertamente, a cualquier represalia que se pueda tomar en contra de ellos por estar aquí. En el día de hoy, obviamente, pues ellos van a poder ver el video, etcétera, etcétera. En el día de hoy le vamos a hacer entrega de los videos. ¿Por qué no quiere hablar sobre el caso, licenciado? Si pueden ver el video ahora. ¿Está satisfecho con la decisión del juez? De la juez, perdón. ¿Está satisfecho hasta ahora su cliente que le ha dicho sobre su estancia en prisión? ¿Lo han tratado bien? Bueno, licenciado, declárenos algo para si no tener que perseguirlo. Algo que nos pueda declarar el licenciado para darle el espacio. ¿Van a reunirse con él? Gracias, licenciado. Ahí está nuestro trabajo.